Un cordial saludo, mi nombre es Rogelio Camacho Pereira, monitor de deportes de la administración municipal del Carmen de Chucurí. A mi cargo tengo las disciplinas de ciclismo y voleibol. Ciclismo tenemos los lunes y miércoles. Lunes para la categoría juvenil en la cancha del lopal de 2 a 3 de la tarde. Infantil tenemos el día miércoles de 4 a 5 de la tarde. En la disciplina del voleibol tenemos categoría femenina y masculina y los chicos de iniciación que lo hacemos mixto para los chicos que están iniciando. Para esta disciplina tenemos los días lunes de 3 y 15 a 4 y 15 con los de la categoría de iniciación y de 4 y 15 a 5 y 15 con las chicas que ya están un poco más avanzadas. El horario para la disciplina de chicos está en la tarde de los viernes pero iniciamos con las chicas de avance que estamos trabajando de 2 de la tarde a 3 de la tarde el día viernes y de 3 de la tarde a 5 y 15 con los chicos que ya están más avanzados. Bueno es para reiterar la invitación para los chicos que no se han incorporado a las clases de voleibol para que se acerquen, hagan sus respectivas inscripciones. Las fichas de inscripción ya están en todas las papelerías y pues ahí debemos recibir la ficha de inscripción y el certificado firmado por los padres de familia. Extenderle la cordial invitación para que vengan a hacer disciplina y salgan del sedentarismo para que no estén en sus casas y aprovechen el tiempo libre.